Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a ver las últimas noticias ocurridas durante la última semana. Noticias relacionadas con las tecnologías libres. Empezamos con el 23 de abril, liberada la versión 6.3 del kernel Linux. Además, conjuntamente con esta versión, se libera la versión 6.3 de Linux Libre. ¿Qué es lo que es Linux Libre? Bueno, Linux Libre es el kernel de Linux, solo incluyendo software libre. O sea, el kernel de Linux o Linux, como tal lo conocemos, incluye algunos drivers privativos. Esto es para cubrir un mayor número de dispositivos, o mejor dicho, un mayor número de hardware. Ser compatible con un... es decir, el espectro sea mucho más amplio. Pero el Linux Libre lo que hace es que elimina esos drivers que son privativos, o ese código que es privativo, y lo elimina y crea una versión de Linux completamente libre. Es decir, que si usted quiere usar software libre, como nosotros somos entusiastas del software libre, recomendamos usar esta versión. Debo decir, además, que actualmente yo no la uso. Yo no uso esta versión, pero sí me gustaría... O sea, yo no uso Linux Libre, porque por cuestiones de trabajo tengo que usar algún que otro software privativo. Pero mi propósito es que en algún momento yo solo pueda usar software libre. Y por supuesto, si no uso una de las distribuciones recomendadas por la fundación del software libre, por el proyecto GNU, entonces usaría esta versión libre del kernel, o mejor dicho, de Linux, y montaría este kernel libre sobre una distribución, por ejemplo, sobre Fedora. Y aquí en el sitio, en el sitio de la fundación del software libre de Latinoamérica, viene cómo hacerlo. Es decir, cómo usted coger, por ejemplo, un Fedora y agregar los repositorios que solo incluyen software libre y el repositorio que solo incluye esta versión de Linux. Como pueden ver, aquí le informa sobre los drivers que han sido eliminados. Estos drivers vienen en forma binaria, o es decir, no es que... Vienen en forma binaria, es eso. Se le llaman blocks en la terminología de Linux, se le llaman blocks. Y entonces, estos binarios se cargan dentro del mismo kernel de Linux, pero este binario no está disponible en el código fuente. Por supuesto, el objetivo, como dije anteriormente, es para abarcar un mayor número de hardware. Aquí, como podemos ver, nos dice los drivers que fueron eliminados de esta versión libre, por supuesto, para tener una idea. Es decir, que si usted tiene algunos de estos drivers que solo funcionan con... O mejor dicho, si tiene algunos de estos dispositivos, ya sea puede ser tarjeta de red, puede ser algún hardware de cualquier índole, probablemente que si usa esta versión libre, tenga algún problema de funcionamiento o de funcionalidad. Porque los drivers privativos se eliminan y solo va a tener los drivers que son libres, 100% libres. Bueno, entonces, seguimos con... Y bueno, aquí está, por supuesto, la versión 6.3, liberada el 23 de abril. Aquí puede ver... Bueno, no tiene incluso el chain locks, no tiene un enlace al chain locks. Que sería como la lista de cambio. Ahora, 25 de abril, liberado la versión 3.3 de Audacity. Audacity es un editor y grabador de audio multipista, que es fácil de usar y también es multiplataforma. Liberada la versión de Git 2.40.1, que es un... Un maintenance release. O sea, es una versión de mantenimiento que resuelve los problemas estos que están aquí. Y yo les dejo el enlace acá para que pueda consultar cuáles son los problemas que resuelven. En fin, las cosas que resuelven. Tenga mayor información. 26 de abril, también se liberan las versiones 4.14.3, 4.14.314, 4.19.282, 5.4.242 y 5.10.179 de Linus. Como les decía anteriormente, el kernel tiene esta característica. O sea, Linus, que es un kernel. Mucha gente se refiere a Linus como el sistema operativo. Linus no es un sistema operativo. Linus es un kernel. Si usted quiere saber por qué Linus es un kernel, en mi blog personal, en mi blog personal, hay una entrada. Vamos a ver. Hay una entrada que explica si Linus es un sistema operativo y por qué. Entonces yo voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar el enlace a esa entrada para que usted pueda tener. También hay un video incluso sobre este aspecto filosófico de por qué no se debe considerar Linus un sistema operativo. También el 26 de abril se libera la versión 2.1 de Peropesis. Peropesis, 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 un poco raro de pronunciar. El nombre, que es un poco raro, viene de Personal Operating System, que es un sistema operativo basado en líneas de comando que es minimalista y de pequeña escala. De pequeña escala quiere decir que usted no lo debe usar para entornos de producción. Por ejemplo, yo voy a coger este sistema operativo, voy a instalar un servidor web y voy a ponerlo en producción. Es probable que le funcione bien. Es probable que no tenga ningún problema, pero no es recomendable. Para eso existen distribuciones con ese enfoque, como es el caso de Debian y como es el caso de Rockies Linux y Alma Linux, que están basado en RedHack Enterprise Linux. También está CentOS, aunque CentOS hace unos un año, dos años, que dejó de ser esa versión sumamente estable para convertirse en CentOS Stream. O sea, que CentOS Stream está en el medio entre Fedora y RedHack Enterprise Linux. El flujo sería que las últimas tecnologías se aprueban en Fedora, luego esas tecnologías pasan a CentOS y por último pasan a RedHack Enterprise Linux. Cuando llegan a RedHack Enterprise Linux, esas tecnologías están súper, súper probadas. Por eso es una distribución tan estable, pero tiene el inconveniente de que no se incluye las últimas versiones de las aplicaciones que usted va a usar. No obstante, CentOS sigue siendo una distribución estable y sigue siendo, sigue siendo una distribución confiable para entornos empresariales. Bueno, liberada la versión de la colección de compiladores GNU, que como su nombre lo indica, es una colección de compiladores para varios lenguajes de programación. Aquí le pongo algunos, pero no son los únicos. Es mucho más grande esta colección, es mucho más grande esta colección y sirve y por supuesto también estos compiladores pueden compilar para varios tipos de arquitectura de hardware y también para varios sistemas operativos. Y también es multiplataforma. En sí, la colección también es multiplataforma. Decir como un dato adicional que el desarrollador, el primer desarrollador que tuvo esta colección de compiladores fue Richard Staumann, el creador del movimiento del software libre. Una persona a la cual admiro y respeto por todo lo que ha dedicado al software libre. Una persona que ha puesto a un lado la parte monetaria para dedicarse por entero a lo que es el software libre. 28 de abril, liberada la versión 2.8 de Nitrox. Aquí el lanzamiento oficial del equipo de desarrollo de Nitrox. Dice, nos complace anunciar el lanzamiento de Nitrox 2.8.0, que esta nueva versión combina las últimas actualizaciones de software, correcciones de errores, mejoras de rendimiento y soporte de hardware. Vamos y vamos al sitio oficial, vemos que Nitrox nos dice que, bueno, este no es el sitio oficial. Bueno, sí es el sitio oficial, pero no es la página de inicio, sino es el anuncio oficial. Bueno, aquí podemos ir, que era lo que quería mostrar. La página de inicio dice que esta distribución está basada en Debian, KDE Plasma y AppImage. O sea, que usted puede, parece que hace un enfoque en las aplicaciones que están empaquetadas usando AppImage. Bueno, es lo que les decía, que está basada en Debian, que usa calamares como, o sea, usa el instalador calamares. Incluye NX de stock. Que NX de stock es una versión personalizada de KDE Plasma 5. Y que usa lo que se llama MAUKIT Applications. MAUKIT Applications. Aquí puede ver que lo que es MAUKIT Applications, que son aplicaciones incluso que usted se puede descargar. Y en formato AppImage. Como pueden ver, aquí hay algunas de esas aplicaciones. Las puede ver aquí. Luce bien. Es una distro que probablemente en algún momento le hagamos un review. 29 de abril, liberada la versión 11.7 de Debian. El anuncio oficial dice, el proyecto Debian se complace en anunciar la séptima actualización de su distribución estable Debian 11. Nombre en clave, Bullseye. O sea, Debian usa los personajes del animado Toy Story. Toy Story va nombrando, es decir, cada versión le pone un nombre en clave que se corresponde a un personaje de la saga Toy Story. Dice que esta versión puntual agrega principalmente correcciones para problemas de seguridad, junto con algunos ajustes para problemas graves. Déjeme decirle que Debian es una de las distribuciones que uso en producción. Actualmente es la distribución que uso en producción. Debian, bueno, digo una porque uso también Alpine Linux. Pero Debian, digamos que es un poco más estable. Aunque Alpine Linux hasta ahora no me ha dado problema. Digo que Debian es más estable por su filosofía de lanzamientos. Donde cada versión solo sale a la luz cuando está lista. No es como que tienen ciclos de lanzamientos específicos, fijos. Y quizás hasta un poco apretado, como es el caso de Fedora y Ubuntu, que lanzan una nueva versión cada 6 meses. Aunque Ubuntu tiene una versión LTS. O sea, de soporte a tiempo largo. Aquí les dejo el enlace para que pueda consultar todo lo nuevo que incluye esta versión 29 de abril. Liberada la versión 5.4.5 de Lua. Lua es un lenguaje de programación interpretado, eficiente, liviano y potente. Que es multi... Bueno, aquí me faltó una parte. Es multiparadigma. Es multiparadigma. Tiene... Soporta el paradigma procedural. Programación orientada a objetos. Programación funcional. Programación basada en datos. Y descripción de datos. También es un lenguaje de programación que se puede... Que tiene también como objetivo los dispositivos embebidos. Por esta... Por esta característica de ser liviano. O ligero. El 30 de abril. Liberada las versiones 5.15.110. 6.1.27. 6.2.14. 6.3.1. Del kernel de Linux. También liberada la versión 5.1 de GenuCas. GenuCas es un software de contabilidad financiera personal y para pequeñas empresas. Con licencia libre bajo GNU GPL y disponible para GNU Linux, BCD, Solari, MacOS y Microsoft Windows. Bueno, yo creo que estoy viendo una versión. Liberada la versión MKV Tool Nix 76.0. Que es un conjunto de herramientas para crear, editar e inspeccionar archivo Matroska. O sea, archivos MKV. Aquí me falta poner la versión. Es un error que tengo. Tengo que arreglarlo aquí en la entrada de mi blog. Y bueno, esto sería lo último o lo más novedoso o lo más... No lo más novedoso, sino es probable que hayan más noticias, pero a veces no es posible cubrirlas todas. Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. De decir, decir además que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma.